Hola que tal amigos de YouTube, en este momento les voy a mostrar como cambiar su skin en Minecraft Packet Edition. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Skin Stealer que a continuación se lo dejaré en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!